Gracias, Janet Morales, son las 10 de la noche con 14 minutos, pues saludamos con gusto también a nuestro amigo José Martín Cortés, que usted sabe que aquí lo tenemos también los viernes y nos va a platicar acerca de este fin de semana, el pronóstico. ¿Cómo estás, José Martín? Muy buenas noches. Hola, hola, Lucero y a todos. Muy buena noche, bien, gracias. Pues sí, vamos hacia un fin de semana de calor, es lo más relevante, largos periodos de sol. Y vaya, ya de una u otra forma nos hemos aclimatado a esta condición. Sigue siendo, por supuesto, incómodo para algunas personas, pero a fin de cuentas seguiremos con valores de temperatura altos. Justamente en esta primera imagen, lo que les quiero mostrar es cómo se podrían comportar estos valores máximos, tanto sábado como domingo. Esta imagen aplica para ambos días y podemos observar justamente que en tonos rosados, rojos, implican valores por arriba de los 35 grados Celsius, pero justo los tonos más claros estaríamos hablando de hasta 40 grados Celsius. Buena parte del centro y norte del estado, incluso hacia el occidente, la región límite con Chihuahua y Durango, allá en la zona de la comarca, pues en Torreón puede estar presentando estos valores de hasta 40, 42 grados Celsius. En algunos puntos la humedad, aunque no es mucha, pero suficiente en el ambiente, da como resultado ese bochorno, ese calor más incómodo que hace sentir. Aparte de los 40 que miden los termómetros, el cuerpo puede llegar a sentir hasta 42, 45 grados Celsius. Entonces, lo relevante de este fin de semana, repito Lucero, es esto, el ambiente muy caluroso. Con ustedes en Saltillo y la zona sureste, Ramos Arispe, hacia Arteaga, en promedio entre los 30 a 32 se podría registrar, pero dentro de las ciudades fácilmente podrían estar alcanzando de 33 a 35 grados. Entonces, también se va a sentir bastante calor con ustedes en la zona capital. Hay que extremar las precauciones ante esto. Recuerden protegerse del sol, tomar mucha agua, evitar exponerse a largos periodos de los rayos solares, especialmente entre las 10 y las 2 o 3 de la tarde, Lucero. Entonces, a cuidarse del calor de este fin de semana. Oye, José Martín, ¿y cómo vamos con el tema de los frentes fríos? Porque este fin de semana el calor va a estar a todo lo que da. Sí, efectivamente. Si bien no se espera un gran cambio, Lucero, sí comienza a observarse un poco una tendencia para que gradualmente disminuyan las temperaturas conforme este otoño está iniciando. De hecho, en meteorología o climatología, el 1 de septiembre inició el otoño. Y en cuestiones astronómicas, inicia mañana 23 de septiembre. Entonces, pues básicamente ya estamos iniciando esta estación del año. Y en cuanto a los frentes, con esta imagen les quiero mostrar. El Servicio Meteorológico Nacional el miércoles pasado publicó su pronóstico oficial justamente. Están previendo hasta 56 frentes fríos a lo largo de la temporada, la cual justamente inicia con el otoño en septiembre y finaliza hasta el próximo mes de mayo. Así cada año, de septiembre a mayo, es la temporada de frentes fríos y nortes. En estos meses se podrían presentar un total de 56 frentes fríos. La intensidad más que al frente frío corresponde a las masas polares, las que vienen detrás de los frentes fríos. Y vaya, al mismo tiempo son 56 masas frías. Todas indican lucero que hacia los meses de diciembre, enero y febrero, justo que corresponde el invierno, es cuando mayor cantidad de frentes fríos se podría presentar. Incluso de acuerdo a la climatología, es decir, a lo promedio o al valor normal, los frentes fríos son 50. Este 2023, 2024 se están previendo 56. Así que podrían ser seis frentes fríos más de lo que normalmente se presentan. Podría indicarse, tan solo podría indicarse un poco de mayor actividad y que, de acuerdo al fenómeno del niño, pues la temporada sea más fría de lo normal y también más lluviosa. Entonces, de verificarse este pronóstico lucero, pues si vamos a estar hablando de un otoño e invierno, más fríos, más húmedos y eventualmente con posible mayor probabilidad de que se presenten nevadas en varias partes del territorio nacional. Para finalizar, les quiero comentar estos cambios en la siguiente imagen. Pueden comenzar a presentarse a partir del mes de octubre. Por ahora, calor, ya lo dijimos, condiciones secas, justo la sequía está presente, pero conforme el mes de octubre se esté transcurriendo, aquí en esta imagen los tonos verdes indican más precipitaciones de lo normal. Así que posiblemente octubre tengamos esta buena noticia de que se presenten más periodos de tormentas, de lluvias, eventualmente sí efectos negativos, pero nos hace falta la lluvia lucero. Así que tengamos fe en que estos pronósticos se cumplan. Obviamente les estaré actualizando cualquier panorama que se presente, pero por ahora es este, más lluvias a partir de octubre. Bueno, pues ya estaremos atentos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, José Martín. A ustedes, gracias. Muy buena noche y buen fin de semana. Buen fin de semana.